hola que tal si estás buscando un nombre para su perro pues bueno aquí tenemos varias opciones están los nombres más raros los perros más famosos los más populares en fin vamos a ver esto aquí tienes algunas ideas de nombres para perros que he encontrado originales y bonitos pongo perdita achico beethoven dama golfo scooby-doo rex ayudante de santa claus laica pluto odie bruno snoppy lassie milú niebla guffy colmillo blanco brian y de fix marley pancho simmer gran tan plan raros y poco comunes odin cayus loki enzo ivo elmo run saint jet nico t y r blaze graciosos barquí chocolatín patán bufón bigotes trasto consejos para elegir un nombre aquí te dejo algunos consejos que he encontrado para elegir el nombre de tu perro corto y fácil de pronunciar los nombres cortos de una o dos sílabas son más fáciles de aprender para el perro único y original evita nombres demasiado comunes o que puedan confundirse con comandos de entrenamiento adecuado para tu perro considera las características físicas y la personalidad de tu perro un nombre como einstein podría ser ideal para un perro inteligente y curioso mientras que apolo podría evocar la valentía y la energía de una deidad mitológica evita nombres de personas cercanas para evitar confusiones es mejor no usar nombres que ya pertenezcan a miembros de la familia o amigos cercanos nombres de perro más comunes según lo que he encontrado algunos de los nombres de perro más comunes son machos roky toby thor zeus coco max hembras luna lola ira nala nina princesa mía canela linda nombres de perro más raros algunos de los nombres de perros más raros que he encontrado son 414 sassy simon tano cripto chipilino angel ganga cooker strike y mazón y si venja black king game catriel dani beverly génesis chitocano chakis clarilu paddy alica bamburi ayla whisky beysi fabriza whisky panky galleta bigotes arigoto jaco de inicia ruby coyote 20 natacha chancho nombres de perros más famosos algunos de los nombres de perros más famosos que he encontrado son pongo perdita a chico beethoven dama golfo scooby-doo rex ayudante de santa claus laica pluto odie bruno snoppy lassie milú niebla guffy colmillo blanco ryan y de fix marley pancho simon rantam plan nombres de perros más graciosos algunos de los nombres de perros más graciosos que he encontrado son barquí chocolatín patán bufón bigotes trasto maruja tetera rufus bigotes mojito alguno de ellos le queda a tu perro bueno pues espero que te hayan servido ojalá que hayas encontrado el nombre adecuado para tu perro sobre todo que sea el que le quede más a tu perro y pues que sea el principio de muchas y muchas experiencias con el perro que vas a adoptar o que simplemente le estás buscando un nombre porque sí entonces bueno si te gustó el vídeo por favor regalame un like comparte y suscríbete yo soy Edgar del veterinario y tú tienes un mejor perro